porque tenemos en la línea el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del sistema de transporte de Metrobús de la Ciudad de México. La importancia de que platiquemos con él es el Metrobús que se propone para paseo de la reforma, esta avenida emblemática, no sólo de la gran capital de la República Mexicana, sino de todo el país, imagínense lo que representa nuestro paseo de la reforma y le van a meter un Metrobús, diría uno. Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto Eduardo, a tus órdenes, un saludo para ti y para tu auditorio. Un favorzote, ingeniero, se escucha un poco mal la línea, voy a cambiar de equipo si me haces el favor y lo que te quisiera preguntar es, ¿este proyecto del Metrobús para cuándo está planteado? ¿Cuáles van a ser las afectaciones que se van a realizar sobre paseo de la reforma y la inversión que se va a requerir para ello? Sí, ¿ya me escuchas mejor o me vuelven a marcar o...? Muy bajo, nada más vamos a cambiar de línea de equipo, no me cuelgues por favor. No, espero yo. Ingeniero, ya te tengo en la línea, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. Eduardo, yo te escucho muy bien. Sí, yo te estoy escuchando bien, perdón, pero escucho muy baja esta señal. ¿Sí, ya está mejor? ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo? Sergio, ¿cómo me oye? Un poco bajo, ingeniero, si nos podrías hacer el favor de darnos un poco más de volumen a la voz. Sí, con mucho gusto. Mira, Eduardo, como tú bien decías, esta avenida emblemática de la ciudad y del país, es lo que le falta a reforma, después de ver inversiones en las torres inmobiliarias impresionantes que se están construyendo. Lo que le falta es un transporte de calidad, digno de reforma, digno de una ciudad de vanguardia como la Ciudad de México. Por eso se producirá la reforma y lo que hay que aclarar es que no es el concepto que tenemos en la cabeza de insurgentes o de Xola o de Abelía Conteno. Es un concepto novedoso, muy ligero, donde no hay ningún tipo de intervención en la parte histórica, patrimonial, ni siquiera en los árboles emblemáticos. Se trata de cambiar las unidades, 180 autobuses que circulan hoy en reforma, que son viejos, obsoletos, por 90 autobuses, esta es la proporción, 180 contra 90 autobuses, espectaculares, de doble piso, de primer mundo, de bajísimas emisiones, aire acondicionado, y donde el 65% de los pasajeros van sentados. Entonces, bueno, yo creo que con estas características nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se haga esta sustitución vehicular tan importante en reforma. Ingeniero Guillermo Calderón, ¿nos podría repetir estos autobuses qué capacidad van a tener? Ya nos dijiste que van a ser de doble piso. Las personas, nos decías que en promedio van a ir sentadas, la mayoría de las personas que utilicen este Metrobús, ¿qué costo va a tener para el pasaje y cuándo va a empezar a operar? Las unidades tienen una capacidad de 130 personas. Los autobuses doble piso tienen una característica muy singular. El 65% de los pasajeros va sentado y el 35% va de pie. Es una relación completamente inversa a la de un autobús convencional, donde el 35% va sentado y el 65% va parado. Tenemos 90 de estos autobuses. Es una inversión muy importante, más de mil millones de pesos, porque son tecnología Euro 6 de muy bajas emisiones. Esos son los costos del parque vehicular. Adicionalmente viene el mejoramiento de los pavimentos. Eso tendrá un costo aproximado de 1.350 millones. Toda vez que vamos desde Indios Verdes, pasando por la Basílica de Guadalupe, Misterios, hasta el periférico, y ya hay pavimentos que hay que mejorar. En eso va a consistir la intervención, fundamentalmente en mejorar los pavimentos del Paseo de la Reforma. Nos comentabas, ¿va a cubrir de Indios Verdes hasta el periférico, ahí a la altura de la fuente de petróleos? Correcto. Hasta ahí vamos a llegar. Hay tramos donde en Paseo de la Reforma se angosta, vamos a poner a la altura del Auditorio Nacional. ¿Qué tienen pensado en esos tramos y en todo lo que es Paseo de la Reforma, para no romper con el mobiliario que tiene ya Paseo de la Reforma, y todo lo que representa el acervo histórico de esta gran avenida? Sí, simplemente para explicar ideas. Metrobús va a circular por el carril que hoy está destinado al transporte público, pero que no se respeta ni por los automovilistas ni por los mismos transportistas, porque rebasan, se paran donde quiera, y los automovilistas lo invaden e impiden la circulación. Entonces, eso quiere decir que vamos a circular por el carril derecho de la sección central. Hay un cabellón pequeño, piramidal, después vienen tres carriles para automóviles, y después viene un carril señalado para el transporte público. Ese es el que vamos a tomar, y por donde va a circular Metrobús, y se va a hacer respetar que el paso sea inclusivo y fluido para Metrobús, porque eso es lo que nosotros ofrecemos a los 130.000 usuarios diarios de reforma, que será, o sea, dados rápidos, seguros. Efectivamente, en este tramo, donde se angusta la sección de reforma, a partir de la puerta de los Diones, Torre Mayor, Estela de Luz, de ahí al periférico. Ahí también ya hay actualmente un carril para transporte público. Es el que vamos a usar, y lo vamos a usar compartido con otros medios de transporte público que probablemente vengan de lo que es el CETRAM Chapultepec. Entonces, la estructura vial se conserva como, hasta ahora, lo que se va a hacer, va a ser sacar de circulación 180 autobuses, mejorar la red semafórica, mezclar el señalamiento y las condiciones de los pavimentos para hacer los traslados confortables, rápidos y seguros, Eduardo. Ingeniero Calderón Aguilera, muchas veces los ciudadanos percibimos que estas medidas se toman de voto de pronto, sobre las rodillas, o que se levantaron con el pie izquierdo o el derecho, y fue en base a ocurrencia. ¿Qué estudios son los que realizaron ustedes para avalar esta decisión? ¿Y cuál es el promedio de personas que van a poder beneficiarse con este transporte? En Metrobús ninguna decisión ha sido apresurada o por ocurrencia. Eduardo, todas las decisiones han sido muy estudiadas, muy medidas, muy analizadas, y así ha sido el caso, sobre todo con énfasis en lo que representa la reforma. Llevamos más de un año estudiándolo, estudios de oferta-demanda, estudios de velocidad, estudios de las infracciones, estudios de los semáforos, estudios de dónde se debe mejorar el espacio público, por ejemplo, en el tramo de Hidalgo a lo que es Peralvillo, ahí las glorietas necesitan un mejoramiento que se los vamos a dar aprovechando la inercia de la intervención de Metrobús. Entonces, está muy estudiado, está muy estudiado toda la movilidad de reforma, y por eso estamos haciendo la propuesta que estamos haciendo. ¿Cuántas personas se van a mover o se movilizan en este tramo de Indios Verdes a la altura del periférico, a la fuente de petróleos? 130 mil, y estamos seguros que cuando entre Metrobús en operación sucederá lo que sucede en las otras líneas. Entonces, atrairemos a nuevos pasajeros y convenceremos a muchos automovilistas actuales, empleados, funcionarios de la zona de reforma, de que dejen su automóvil y usen Metrobús, porque les va a salir mucho más rápido y mucho más económico hacer los ejercicios. Muchas veces los ciudadanos nos quejamos de la seguridad, de que nos subimos a un camión y nos asaltan, o que no nos dan comodidad. ¿Estos autobuses están planeados para que tengan cámaras de vigilancia, puedan proporcionarle seguridad a los usuarios? Estos y todos los de Metrobús, tenemos 568 autobuses, donde tienen por lo menos cada autobús, tres cámaras que ven lo que está sucediendo al interior del autobús, y una cámara que está viendo el frente de la vía. Así será, por supuesto, en estos autobuses de reforma, tenemos comunicación con el operador permanentemente, sistemas de monitoreo, sistemas de pantallas a bordo que estarán informando a los usuarios de la siguiente parada o de cualquier contingencia, inconveniente que se presente en la ruta para que toman sus previsiones, y en las paradas que serán tipo parabús, con diseños muy cuidados, muy transparentes, y que reemplazarán a los parabuses que hoy existen en reforma a cada 50 metros irregulares y de todos los sabores y colores. Vamos a mejorar en forma absoluta y contundente la imagen de reforma. ¿Qué tiempo se llevará esta implementación, ingeniero? Comenzarán las obras a finales de septiembre, principios de octubre de este año, y tienen un programa de trabajo de tres, diez y doce meses. Es decir, que por ahí de agosto del próximo año estaremos iniciando operaciones. Bien, si nos los permites, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, quisiéramos darle seguimiento a cómo van avanzando y si van a hacer una presentación con respecto a los cambios en la ruta, las modalidades, qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad. Me gustaría también invitarte a este espacio para que nos pudieras ir dando los avances que tengan, ya sea vía telefónica. Con todo gusto, telefónica o en tu estudio, con mucho gusto. Ahí estaré puntualmente. Es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ustedes. Un saludo a tu auditorio. Bueno, pues ahí ven ustedes, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del sistema de transporte Metrobús, ya nos anuncia que Paseo de la Reforma va a contar con estos autobuses de dos pisos, van a ir pintados de color rosa, bueno, no de color rosa, de color rojo, ¿no? Ya ve que la Ciudad de México sí se pinta de rosa, pero los autobuses van a ser en color rojo, que es lo que distingue al Metrobús. Metrobús va a beneficiar, se estima, a 160 mil personas. Y ojalá que ya esté funcionando para el próximo año, en el mes de octubre. Cómodo transportarse en este tipo de sistemas. Dicen que van a costar aproximadamente 5 pesos. A ver a cómo nos los ponen. Regresamos con el licenciado Carlos.